El tema que hoy vamos a ver es neoliberalismo y subjetividad. Vamos a abordar diversas fases de la historia económica. Bueno, el neoliberalismo, la crisis del 29, que fue una de las crisis más fuertes del... ¿Cómo se hace para que no salga ese ruido? Aquí veo. ¿Sabes qué? ¿Qué? A ver, a ver un poquito. Bueno. Vamos entonces a ver diversas fases brevemente históricas del capitalismo para llegar al neoliberalismo. Y luego, bueno, cómo ha traspasado las fronteras, bueno, con la globalización mundiales, pero para América Latina en específico a través del documento de la CEPAD. Entonces, bueno, vamos a empezar con el modelo económico del liberalismo. Y bueno, aquí tenemos la clásica... ¿Se está oye, verdad? Sí. Sí. Ok. La clásica curva de la oferta y la demanda, ¿no? En el liberalismo. La mano invisible del mercado. Aquí tenemos el consumo. Aquí los precios. Y aquí, si ustedes ven, esto es bastante contemporáneo, ¿no? O sea, estamos exactamente frente al mismo modelo en el neoliberalismo. Nada más que más, este... Más hacendrado, diría yo. Entonces, lo que tenemos aquí, aquí tenemos la curva de la demanda, la curva de la oferta. Y aquí tenemos, en este nivel de consumo, tenemos un precio. A esto se le llama el precio de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tenemos unos consumidores que para los que leyeron el libro de Guillén, que es la crítica de Hayek, que se supone que estos consumidores tienen una visión completa del mercado, ¿no? El producto es homogéneo y que el precio está dado. O sea, como verán, es un modelo un poco ideal, ¿no? O sea, es imposible tener conocimiento completo y perfecto de cualquier mercado como consumidor, ¿no? Un precio dado, pues, también está entrecomilladamente. Pero bueno, lo que hacen es una formatoria de todos los múltiples mercados para llegar a lo que ellos llaman la mano invisible del mercado que viene de Adam Smith. Y bueno, que se continúa después con la diversificación y después con la teoría neoplásica, ¿no? Entonces, esta es la base fundamental del neoliberalismo que vamos a tener aquí. O sea, un precio de equilibrio que es a lo que precisamente busca llegar el neoliberalismo. Para lo cual, la mano invisible del mercado, dados estos supuestos teóricos, ¿no? Pues, ya les... Nos va a llevar a esto. A que si de pronto se aumenta el precio, un bien X, ¿no? Entonces, aunque aquí tenemos un incremento del precio, va a disminuir el consumo. Eso es bastante lógico, ¿no? Tienen una lógica económica. Incluso todas sus gráficas están sustentadas matemáticamente. Que es una de las principales diferencias entre Friedman y Hayek. Friedman es completamente matemático, ¿no? Y Hayek es más corriente epistemológica. Bueno, esto lo podemos ver así, ¿no? Esto viene de los clásicos y la teoría neoplásica. Si lo vemos desde el marxismo, hay una fuerte diferencia. Bueno, antes les voy a dar la otra, ¿no? Perdón, se me olvidó. Y es esta. La producción. Aquí tenemos, a esto lo llaman la función de producción. F en griega es la producción. La función de producción depende de dos factores. El capital constante, medios de producción en marx. Y el capital variable, ¿no? Cuerza de trabajo en marx. Aquí, ¿qué tenemos, no? Que a, o sea, el capital constante, digamos, que sería la inversión del capitalista. En el capital variable, bueno, aquí está el capital, aquí está el trabajo. Entonces tenemos una función en ascenso hasta que llega a lo que llaman la productividad marginal del trabajo. Que es exactamente al inversa, ¿no? Esta es la productividad marginal. Ustedes vieron en el libro de Guillén, la cuestión marginal es muy importante. Porque si hacemos ahorita la traducción en un marxismo, vamos a ver ahí la posvalía. Pero entonces, ¿qué tenemos? Que esta productividad marginal desciende. O sea, llega un momento en que, por lógica, ¿no? Como el capital variable, la fuerza de trabajo humana, empieza a decrecer. Si tú llegamos, digamos, si lo vemos en términos marxistas, ¿no? Que tenemos aquí. El esquema marxista que es muy distinto, ¿no? Que es dinero, mercancía, que se divide exactamente en esto que ellos llaman capital constante. Capital variable y un dinero incrementado. En más, el capital constante son los medios de producción y el capital variable a la fuerza de trabajo. El capitalista acude al mercado, compra, por lo tanto, los medios de producción y el capital variable, ¿no? Y la fuerza de trabajo. Entramos a la producción y entonces salimos con un dinero incrementado. Bueno, esa es la gran diferencia entre estas escuelas liberales y neoliberales y el marxismo. Que en este proceso de producción se va a obtener un dinero incrementado, una ganancia. O sea, este dinero incrementado es igual a la ganancia. Ellos dicen, la ganancia es justa para el capital, porque el capital compró los medios de producción, ¿no? Al capital constante, él lo adquirió. Marx dice, a ver, ¿dónde se da un medio de producción que tú no mueves? O sea, ¿de qué tú serviría tener aquí todas las máquinas si no hay trabajo? Entonces, ¿dónde está la verdadera producción en la fuerza del trabajo? Que es la que genera la ganancia del capitalista. Entonces, a esta productividad, que ellos dicen, para que aumente nuestra producción se necesita, ¿no? Tanto capital constante como capital variable, ¿no? Aunque ellos mismos reconocen que la productividad depende del trabajo. O sea, que el nivel de, digamos, de la producción de producción nacional o mundial depende del trabajo. Entonces, a esta productividad marginal, Marx la llama la disbaría, ¿no? Que el mismo plantea que es la forma transfigurada, que es la ganancia, y está dividida en tres. La absoluta, la relativa y la extraordinaria. La absoluta depende de qué es, donde podemos pensar en la productividad marginal del trabajo. Es muy importante, porque ellos manejan mucho, también son conocidos como la escuela marginalista, por esto. Entonces, en una absoluta que tienes, siempre se divide en tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente. Entonces, Marx plantea, en el tiempo de trabajo necesario lo que se logra es que el obrero pague su salario. Yo trabajo ocho horas, en las primeras cuatro, con eso pago mi salario, y en el tiempo de trabajo excedente, que es lo que el capitalista se apropia, la marginalidad del trabajo en esta teoría, tengo la disbaría absoluta. Claro, ¿no? O sea, cuando inicia el capitalismo, la forma de diez horas, ¿no? Todas las luchas cobreras, etcétera, la reducción a diez. Pero entonces viene la plusvalía relativa. En la plusvalía relativa, no se aumenta aquí. Tú puedes ganar más plusvalías e incrementas el tiempo de trabajo. Aquí no va a haber aumento del tiempo de trabajo, sino que vamos a disminuir el tiempo de trabajo necesario y aumentar el excedente. ¿Cómo se da? A través del constante avance tecnológico. Piensen ustedes, por ejemplo, en las oficinas hace veinte años, ¿no? Las secretarias con sus máquinas de escribir, ¿no? Que eran tres secretarias para sacar el trabajo y ahora tenemos una computadora que una gente hace lo que tres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el tiempo de trabajo necesario se vuelve más pequeño justo por la productividad o el aumento, digamos, las innovaciones tecnológicas que dicen más, que son generadas por el mismo trabajo, que si ustedes vieron en el escrito, o sea, uno de los principales problemas que entre los países centrales y periféricos es justo que esto, o sea, nosotros, digamos, estaríamos, los países latinoamericanos en este tipo de plusvalía, ¿no? Mientras los países centrales, que son los que generan las altas tecnologías y que además las han guardado para ellos, estarían en este tipo de plusvalía. ¿Queda claro? ¿Qué pasó históricamente? Viene la crisis de 1929. A ver, voy a usar. ¿Qué es lo que fracturó este sistema, o esta propuesta? La gran depresión, conocida como la gran depresión. Como ustedes vieron en los datos, bueno, pues hubo un desempleo altísimo, hubo las caídas de la ganancia, o sea, bueno, a nivel subjetivo, por ejemplo, se da un problema de una subjetividad de éxito, fracaso, hubo cantidad de suicidios. O sea, muchísima gente que se suicida, un desempleo altísimo, una crisis, crisis, por eso es conocida como la gran depresión. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Aparte de esta subjetividad, que entonces se ven los países, Estados Unidos, Inglaterra, y los demás países europeos, se ven en la urgente necesidad de darse cuenta de que esto, este esquema no les está funcionando. Entonces, tenemos lo que se conoció como el nuevo trato, ¿no? De 1930. Que es la salida que da a esta crisis. En 1939, ¿no? Bueno. Aquí entonces lo que van a plantear es que dado que esto no funciona, no hay mano invisible del mercado, o la mano invisible del mercado, pues no, 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 no funcionó, necesitan políticas intervencionistas. Intervención económica, ¿no? Y surge entonces Keynes. Va a haber un cambio radical de modelo económico a Keynes, el keynesianismo, ¿no? Ok. Lo que va a plantear Keynes, como ustedes vieron, es que el mercado es imperfecto. Este esquema de un mercado perfecto. Pero que este mercado perfecto no existe. Que la crisis se debió justo a que el mercado perfecto es un modelo económico que nos llevó, que nos llevó a la crisis. Porque no hay tal, ¿no? O sea, no hay mercados perfectos. Entonces, ¿qué requiere, no? Se requiere entonces un Estado interventor, no hay un Estado que interventa. En la economía, que garantice el empleo, que garantice una serie de medidas y políticas sociales, ¿no? De tal forma que no, que se pueda salir de este modelo económico y entrar a este modelo del historio benefactor, ¿no? Que es como era conocido. O benefactor. ¿Qué es el gran pleto del neoliberalismo, no? Entonces, tenemos sobre todo esto un Estado benefactor que va a realizar el bienestar social, una redistribución del ingreso, más o menos, que ya no sea tan polarizada la situación, servicios sociales, salud, educación, vivienda, y mejores, en general, mejores condiciones de vida para la población. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos a Keynes y llega el neoliberalismo. El neoliberalismo realmente empieza, el debate entre Hayek y Keynes empieza desde 1930. en 1940 se deciden formar una escuela semisecreta contra el keynesianismo, contra el Estado, el problema real es el libre mercado, por un lado, y que el Estado tenga funciones mínimas, ya no del bienestar social, ya, que este Estado benefactor ha sido un obstáculo para el buen funcionamiento de la economía, plantean, ¿no? Ese es el planteamiento esencial. Y, bueno, la Facultad de Economía de Londres, ¿no? La Universidad de Chicago, que unidos con un grupo de banqueros industriales forman, y lo logran, ¿no? Formar un grupo, una generación de intelectuales al credo del liberalismo económico. Bueno, lo vimos en los ochenta y tantos cuando en la economía quemaron el capital, o sea, salieron a quemar el capital, o sea, ahí es cuando vemos esta subjetividad, o sea, que un grupo semisecreto, que son Tillman, Javier, los principales, los dos suplentes noven de la economía, tenemos después alentado el grupo a los institucionalistas, que son los expertos, que son los expertos, según estos principales representantes norte, que hacen además su historia económica interesante. Por ejemplo, él, ¿no? su planteamiento es muy interesante porque analiza España e Inglaterra y entonces dice, a ver, España conquistó gran parte de América, fue una rapiña y un saqueo de oro, de bienes, en cambio, Inglaterra, o sea, fue menor, fue menor su, digamos, su rapiña relativamente, ¿no? porque bueno, Estados Unidos a la población indígena le manda reservaciones, etc., pero no la usa estrictamente como fuerza de trabajo, en cambio, a nosotros sí, nosotros éramos semiesclavos, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora España es uno de los países pobres de Europa y Inglaterra es rico? Si, pensando en los términos de saqueo, España saqueó mucho más y entonces nos dicen, porque además son gente seria, o sea, no son X, ¿no? Entonces, lo que sucede, el planteamiento del institucionalismo es que las políticas económicas fueron diferentes, entonces España se dedicó a hacer grandes obras, etc., etc., ¿no? a gastarse el oro, etc., y Inglaterra las políticas inglesas son mucho más racionales, podríamos decir, justo también por cuestiones de corte religioso, ¿no? O sea, España, todos los edificios, las iglesias, etc., ¿no? Inglaterra más bien era el trabajo, ¿no? el protestantismo, de alguna forma, y ahí es cuando empezamos a ver cómo se va recruzando la subjetividad con los modelos económicos, ¿no? Bueno, entonces, se convierte a la nueva generación al neoliberalismo. Los cambios políticos que están detrás de esto, bueno, por un lado es la caída del mundo de Berlín, del socialismo soviético, ¿no? Que van a marcar, si ustedes lo piensan, ¿no? Si tenemos en 1940, el inicio para los setentas, setenta y seis, ya tenemos la primera generación neoliberal, ¿no? ¿No? Manuel, está, ya tenemos aquí el inicio del neoliberalismo, ¿no? Podemos ponerles la fecha, ¿no? Y bueno, esto se reduce a dos, al libre mercado y a reducir al Estado, ¿no? Pero se va a fundamentar en varios, digamos, fundamentos postulados podríamos pensar, ¿no? Entonces tenemos el primero, o sea, los postulados principales. El primero es el liberalismo económico. ¿En dos? ¿Cuál fue el factor que determinó el tránsito de ese bloque de arriba al de abajo? El factor principal, ellos empiezan, digamos, en una conversión, por eso es interesante pensarlo en términos de discursividad, O sea, forman estas escuelas semissecretas, semissecretas, y bueno, con el apoyo financiero de banqueros, empresarios y demás, para convertir a las nuevas generaciones, primero, de economistas, ¿no? Digamos, piensa en Carlos Salinas, ¿no? Donde se formó, si lo piensas en términos de nuestro país. Sí, pero no hubo, digamos, así como en el tránsito de la primera fase a la segunda, hubo razones económicas, que en este caso no hubo razones económicas que mostraran el fracaso del modelo para transitar al nuevo modelo, ¿verdad? No. Bueno, por un lado la caída de la luz, del muro, o sea, hubo cuestiones ideológico-políticas. Pero no económicas. No económicas. No, no estrictamente económicas. Ah, ok. O sea, más bien, o sea, lo que ellos están, al caer, digamos, en la otra perspectiva marxista, y, o sea, ahí, ellos cobran mucha fuerza, ¿no? Porque entonces el marxismo queda terminado en términos de socialismo real, ¿no? De países que, la URSS, ¿no? Etcétera. Es un factor muy importante para la caída y, además, esta cuestión que parece como muy abstracta de convertir a el credo del liberalismo económico, que es cuando podemos pensar en la subjetividad, ¿no? Como discursos, ¿no? Los discursos económicos se materializan en subjetividades ya neoliberales, ¿no? Es una cosa al volver a los economistas y a sus políticos, etc., al credo del neoliberalismo, podemos ver el primer cruce entre la economía y la subjetividad. Así queda claro. O sea, como esta materialidad discursiva que nos bombardea de libre mercado, libre mercado, libre mercado, el Estado es un obstáculo para que la economía avance, para el desarrollo, etc., entonces se van a plasmar ya en políticas. Este discurso se va a materializar. Hasta desde este momento solo tenemos algo discursivo, ¿no? Un discurso de crítica contra Keynes, que no funciona en su modelo, que el Estado, lo que les decía de este norte, que el Estado ha sido un obstáculo para el desarrollo económico. ¿Y era? Desde mi punto de vista no. No, o sea, según yo no, para nada. Pero, como a través de un acto que además simbólicamente tiene un, o sea, pensemos en este Estado tiene también una cuestión subjetiva, es un Estado en el que la población se siente protegida, tiene acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, si ustedes vieron su propuesta de educación, que es privatizamos todas las universidades. O sea, ya desde ahí, o sea, el choque, el impacto subjetivo es temerlo, porque actualmente tienes un, hasta 1976, vas a tener un Estado que está interviniendo en la economía, intentando mejores condiciones de vida para la población, pensemos ahorita en Andrés Manuel Puzolado, por ejemplo, en programas compensatorios, en una redistribución un poquito más equitativa del ingreso, sobre todo en las políticas fiscales, por ejemplo, o sea, lo que Hacienda se lleva es una parte muy fuerte del ingreso del país, entonces, eso es lo que ellos quieren evitar. Desde mi punto de vista, es una ideología muy tramposa, muy engañosa, pero que es un triunfo de esa economía hasta el momento, o sea, pensemos ahorita en la Argentina, o sea, si ustedes oyeron el discurso de mi ley impresionante, o sea, esto que les estoy contando fue su discurso, libre mercado, o sea, entonces, como que muy, o sea, hay gente convencidísima de esto, ¿no? Bueno, voy a leer literalmente el postulado del liberalismo económico según el mercado en la institución y proceso privilegia el sistema de precios como mecanismo impersonal, ¿no? y anónimo del mercado que no puede sustituirse por una planificación estatal, por ello es necesario que el Estado abandone el control de precios, si se recuerdan la época en que había un control de precios, ¿no? y el volumen de la producción, esto es en términos económicos, que abandone el control de precios y que, o sea, no sé, pensemos en el mercado petrolero a niveles más internacionales, entonces, ¿qué tenemos? Si lo decimos desde esta gráfica de los excesos de consumo, solo que intervenir varios estados, la organización de todos los países productores de petróleo, ¿qué va a pasar? Que entonces, por eso hablan de los monopolios estatales, efectivamente, sí empieza a haber monopolios estatales, porque este Estado benefactor requiere fundamentarse, sustentarse, ¿no? sobre políticas fiscales, o sea, nadie está negando el monopolio, ellos son los primeros en defenderlo, menos los estatales, lo que ellos quieren es privatizar todo. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos la demanda, aquí la oferta, entonces, hay un control de precios de varios países, ¿no? Productores de petróleos, y entonces se decide aumentar el precio. vamos a aumentar el precio porque requerimos más ingresos para nuestros países, ¿no? Solo que no vas a bajar el consumo, o sea, no va a ser de que entonces el consumo se baje, porque los países no pueden de pronto decidir que entonces baja tu consumo de gasolina, baja, ¿no? ¿Qué pasa? Que empiezan los primeros monopolios donde la oferta monopólica va a determinar el precio y eso es lo que ellos no quieren. O sea, eso se llama el control de la producción, que es algo contra lo que ellos están, o sea, el Estado no debe intervenir ni en las cuestiones de los precios, ¿no? Ni en la producción, porque entonces como ellos son absolutamente capitalistas, entonces lo que quieren es justo que estos monopolios estatales desaparezcan, que entren, o sea, que en lugar de Pemex sea, no sé, fundaciones límites. Bueno, este es el primer postulado. ¿Cuáles son las críticas? ¿No? El famoso liberalismo económico. Entonces, ¿qué tenemos? ¿No hay intervención? en precios y en producción. ¿Y cuáles son las críticas? Bueno, no las experimentando, los autores son Janis, Axel Fernández, Semelman, Castells, Fiffkin, o sea, una serie de teóricos Chomsky conocidos, ¿no? Que son los que van a plantear las principales críticas. La primera es esta, la internacionalización del capital. ¿Qué plantean? El fenómeno de la internacionalización económica o transnacionalización del capital, es decir, el asiméntrico contexto de poder internacional y nacional en cuyo contexto ocurren los flujos comerciales de inversión y de transferencia de las tecnologías. O sea, tenemos con esto lo que nos da dar origen a las grandes corporaciones. Por supuesto, en una geopolítica diferenciada, ¿no? donde estas corporaciones lo que van a hacer es tenemos a los países centrales, Europa, Estados Unidos, países periféricos, nosotros, América Latina, África, etc. los dueños de las corporaciones, bueno, pues son evidentemente provienen de los países centrales, ¿no? Estados Unidos, piensen, no sé, sencillo, en el Walmart, en el Sars, o sea, que han penetrado por lo menos toda América Latina, ¿no? Entonces, en esta, digamos, corporalítica diferenciada, lo que tenemos son bloques desiguales, ¿no? Implica los bloques desiguales. Y que van a responder evidentemente a las necesidades del capital transnacional, ¿no? Los diversos acuerdos, los diversos tratados, no sé, el Tratado de América Latina, el que firmamos en el 94, entonces, ¿qué fijan? Ellos van a fijar políticas, por eso son las críticas, ¿no? Ya, de entrada, van a fijar la producción que necesito yo de México, que no tengo, oro, la minería a cielo abierto, o sea, no estamos en algo que pasó en los 30, estamos ahorita, ¿no? Entonces, vamos a devastar los países, vamos a devastar América Latina, porque entonces nosotros, para nuestras nuevas altas tecnologías, ¿no? requerimos un gramo de oro para que funcionen, pero nosotros no lo tenemos. Y entonces, ¿qué hacen? Devastan. Me explico, hay una devastación de nuestros territorios, ¿no? para su producción por eso es tan tramposa esta ideología, porque al parecer es un modelo realmente sustentado, pero, o sea, ¿a quién va a servir ahora, la producción, pues al capital transnacional? Por eso no quieren un Estado que intervenga, o sea, si, por ejemplo, México se negara a la minería cielo abierto y ellos nos demandan y potecamos el país, ¿no? O sea, que no tengo muy claros los datos, pero casi casi a 6 pesos de hectárea, ¿no? Me explico, entonces, Andrés Manuel dice, no, ¿saben qué? No, quiero romper esos tratos, quiero romper esos acuerdos porque nos están devastando el territorio y, o sea, además que nos están dejando el agua contaminada y que hay un daño ambiental, económico, cultural, están destruyendo nuestros saberes, ¿no? Al destruir a nuestros productos indígenas, ¿qué va a pasar? Pues que entonces nos multan. Ya nos multaron, ya nos demandaron. Ya nos demandaron. ¡Uh! Sí. Ya no sabía que nos habían demandado. Hay una de las 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 ya le han mandado varias y estamos pagando varias multas. Y una multa reciente, la de ayer, digamos, ¿por qué es así de ayer? La de ayer fue porque México no quiso que se cumpliera una concesión que se dio por 50 años con posibilidad de aumentarse a 100 para extraer fosfato de los mares profundos mexicanos. Y bueno, ya estamos demandados y pues ya vamos a empezar a pagar, yo creo. Y así sucesivamente o no demandan. En el caso de países más neoliberales, ¿no? De América Latina, Argentina, pues más bien entren, que entren más. O sea, ¿me explico? Ni siquiera se exponen a las demandas porque, ¿sabes? Te pueden romper la economía. Ok. Dice la compañera que entonces, diles tú. Nada, que nos pasa lo que le pasó a Haití, hay que seguir pagando a los franceses porque pues ya no somos esclavos entonces, estás perdiendo en Francia. Claro, claro. Eso es el teclado de la fuerza de trabajo, ¿no? Veámoslo así, como ella lo está planteando. ¿Qué sucede? Además, que se inicia la conocida fabrica global. Este es un libro muy interesante de Yanni, es un concepto de Yanni, y pueden leerlo en este pequeñito, está en el siglo XXI, portar el Yanni en teorías de la globalización. Si quieren, después les hago llegar a través de la doctora Aguilar a la bibliografía de los críticos, ¿no? Porque lo que vimos ahorita, lo que les mandamos fue absolutamente ortodoxo, ¿no? O sea, poniendo el, como, el, el modelo, ¿no? Y de dónde viene, pero sin criticarlo. Entonces, les hago llegar a los autores críticos. Entonces, tenemos una fábrica global. Bueno, aquí hay unos acciones, ¿no? La transnacionalización del capital y de fuerza del trabajo. Ya Lenin hablaba desde su, el imperialismo fase superior del capitalismo de este problema, ¿no? De la exportación de capitales, de los mercados, o sea, de cómo va a funcionar ahora a partir de una rapiña, ¿no? De la unión, ¿no? De los monopolios, se los planteaba ya en términos netamente marxistas, ¿no? No como un monopolio estatal, sino como los monopolios empresariales. ¿Qué es lo que quiere el neoliberalismo, ¿no? Capitalistas, ¿no? Si ustedes vieron, el texto de Guillén por eso es muy interesante, porque los analiza, los plantea y después dice, a ver, ¿qué pasa? Entonces, están en contra de, por ejemplo, del monopolio estatal que era a favor del monopolio capitalista. Ese es el nuevo modelo. O sea, defiende, por eso es el neoliberalismo, el libre mercado, pero con concebido como monopolios capitalistas. Por eso se atrampó ese modelo. Porque aquí tú ya no tienes la clásica, ya no tienes esto, ¿me entiendes? ¿me entienden? Pensemoslo, monopolio capitalista a la Coca-Cola, a la triturada, ¿no? Las aguas negras del Imperio Jackie, que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si la Coca-Cola aumenta el precio, ¿no? Si una Coca estaba a 10 pesos y ahora vale 12 pesos, ¿está gente lo ha sido juntando? Se cae el modelo. No es de que aumentó el precio de 10 a 12, ¿no? Aquí estaba en 10, teníamos X consumo, ¿no? Y la aumentaron a 12. Bueno, ¿qué sucede? Que no va a caer. ¿Me explico? El consumo no cae. Ahí, por eso el monopolio es tan terrible. Aunque aumenten el precio, el consumo no cae. ¿Sí queda claro? Sí, compañera. Bueno, ahí tengo un dato, porque no todos los monopolios tienen elasticidad precio de la demanda tan chiquita. Ajá. Entonces, pues así es muy distinto hablarlo en términos de petróleo que hablarlo en términos de Coca-Cola. Por supuesto, pero también tienes que pensar en el volumen de la producción. Claro, pero aún así, o sea, si el precio de Coca-Cola no pasa tanto, o sea, llega un momento en que la elasticidad es tal que la gente puede tomar víctima. Claro, exacto. Y esa es la subjetividad que vos no quiero plantear, ¿no? Porque entonces, ¿qué tenemos? A que en esta tenemos lo que ellos definen como los bienes inferiores y los bienes superiores. Ese es un bien que no. y los inferiores, ¿no? A esto lo llaman el efecto ingreso. No, si son bastantes, o sea, el modelo está muy bien planteado. Si yo soy un albañil, ¿no? Que gano 20 pesos de salario mínimo al día. Entonces, ¿qué me voy a comprar? Pues, Pepsi. No sé, el picol a lo que tú planteas y mi torta. Pero, si de pronto me dan un ascenso a capataz, ahí el consumo es importantísimo. Ellos, o sea, sí, por eso se le llama la teoría subjetiva a esta teoría. Porque, o sea, a diferencia de más que es la objetiva, esta es la absolutamente subjetiva. Porque entonces viene el consumo. El consumo se ve como algo muy importante, pero para mí, o sea, creo que más me lo plantea, el consumo es la otra parte, además es la parte más subjetiva de estos modelos. Porque entonces si me dan un ascenso a capataz, pues ya puedo pagarme mi Coca-Cola y mi sándwich. ¿Me explico? Y es ahí donde entra el consumo, o sea, la subjetividad consumista. ¿Me explico? O sea, no es solo una cuestión de precios, sino una cuestión de prestigios. ¿Sí, compañero? Eso no, y además, mi Coca-Cola no plantea otro sistema. ¿Sigues pagando y sigue haciendo la misma distribución del capital? ¿Sólo es otro competidor? Claro, es otro competidor menor, ¿no? Como la Pepsi-Cola. ¿Me explico? Por eso, o sea, sí, no hay que perder de vista el consumo. El consumo es fundamental en la construcción de la subjetividad capitalista. O sea, esa es como la otra cara de la moneda, ¿no? Bueno, el segundo postulado. El Estado mínimo. Tenemos el Estado mínimo, ¿no? Ahorita, le diría textual, este es Hayek. Hayek y Friedman también, en sus textos de Camino a la Servidum y Libertad de Elegir, ¿no? Plantean, el gobierno debe emplear su poder fiscal para garantizar algunos servicios básicos. Por supuesto, que sirvan la capital, pensemos en la minería, el agua. O sea, una empresa de minería, se lo ha abierto, consume en una hora lo que una familia de cuatro en veinte años. Entonces, por supuesto, que les conviene mucho garantizar el agua, por ejemplo, ¿no? Algunos servicios básicos, Educación básica. O sea, si lo pensamos ya en estos términos de querer privatizar la educación, que es gravísimo, ¿no? ¿Qué quieren garantizar mínimo no tener una población con educación primaria? Obreros, ¿no? Si acaso con un segmento, esto es lo que en lo de la CEPA lo vamos a ver a profundidad, si acaso con un segmento de media superior y con un mínimo de superior. y cuyas funciones deben limitarse a garantizar el óptimo funcionamiento del mercado a través de la aplicación de la legislación conforme a una serie de reglas económicas y políticas cuyo único objetivo es el de mejorar el desempeño económico en sus países. Obvio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un Estado mínimo, entrecomilladamente. La primera crítica, ¿no? Que también viene de todos los autores, de Sáenz y de Semelman, etc. Sí, efectivamente, es más que un abatimiento o una discusión, más que un abatimiento del Estado benefactor. Bueno, eso empezamos a ver, a abrir, o se inicia con De la Madrid, pero con Carlos Salinas es evidente, ¿no? Empieza ya la venta de las empresas estatales, ¿no? Empieza, o sea, se venden todo, casi todo, o sea, el SME, bueno, el Cifuerza, ¿no? Los ferrocarriles con Cedillo, ¿no? La telefonía con Salinas, evidentemente, en grandes asociaciones con el capital transnacional, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? O sea, este es el primero, ¿no? Entonces, este, este, al abatir este Estado-Nación, también se está abatiendo el capital nacional. Luz y fuerza. No se ve ese plumón. No se ve mi plumón, perdón, eso me di cuenta, ahorita lo pago. Si no, de todas formas, yo les hago llegar la clase. ¿No? No puedo, ¿por qué? ¿Qué? No, ¿no puedes pintar? Sí, sí, ya lo pongo. Sí, pero por si les interesa, pues les hago llegar la clase. Esta clase, ¿no? ¿Qué hay aquí? Se acaba con el capital nacional y entonces lo que tú planteabas, compañera, la fábrica no vale, ¿no? ¿Qué pasa? Primero que vamos a tener la transnacionalización de la fuerza de trabajo. La migración, tema terrible hoy, ¿no? O sea, ya no es solo la migración mexicana, sino además la haitiana, la cubana, la, o sea, ¿qué? ¿Pero qué pasa, no? O sea, a ellos esta fuerza de trabajo es esencial. O sea, los migrantes cumplen en sus países funciones muy, muy importantes porque hacen, digamos, los trabajos, los trabajos, o sea, los trabajos más precarios, los salarios más bajos, ¿no? ¿Me explico? En ese sentido, ¿no? Hay un, digamos, nuestro capital nacional va a desaparecer. Ya no estamos en la época anterior, que en la CEPA era muy clara, ¿no? El desarrollo, este, como, el periodo de desarrollo estabilizador. Vamos a industrializar a nuestros países. ¿Me explico? esa fue una propuesta de la CEPA muy fuerte, de industrialización de los países latinoamericanos como forma de independencia, de alguna forma, ¿no? Vamos a producir entonces nosotros, no, ahora somos, ¿no? Fuerza de trabajo migrante, que eso ya Lenin lo planteaba como algo muy importante del imperialismo, pero ahora además la transnacionalización de capital. Piensen en la famosa maquila. ¿Qué hacen las corporaciones? GAP, Levi's, etcétera, ¿no? Por hablar de pantalones. Que mandan todo el, o sea, todo el proceso se hace en México, en China, etcétera. O sea, aquí México va a poner la fuerza de trabajo barata porque evidentemente, bueno, yo estudié en Nueva York y también había muchos talleres clandestinos, o sea, sí hay, incluso hay una, hay una isla que ahorita no sé cómo se llama, en la cual es prácticamente el trabajo esclavo para la producción. También tiene que ver con la labor de presos, que básicamente en Estados Unidos si tú eres preso es parte del sistema penitenciario, no está aburida la escritura entonces hay un montón de marcas que emplean mano de obra escala. Claro, claro, sí, exacto. O los buquebus chinos, ¿no? O sea, que vienen todos los presos políticos chinos en el, y entonces ahí no chivía trabajando, ¿no? Entonces, ¿pero qué ponen ellos? Ellos ponen el capital y nosotros la fuerza de trabajo. ¿Me explico? O sea, por eso se llama la fáctica global. O sea, ¿dónde está entonces ese liberalismo económico? ¿Me explico dónde está? Ahorita cuando hablo de la empresa va a ver más claro, ¿no? Bueno, algo grave, ¿no? Las mitificaciones discursivas neoliberales que tienden a concebir como inexorables las necesidades o exigencias económicas que en realidad son opciones políticas. Es decir, se trata de legitimar un sistema económico que requiere para su reproducción de una fuerza de trabajo internacional disciplinada y productiva y que se encuentre cada vez más pauperizada. Ok. Luego, su tercer postulado, ¿no? La que había monetarista. El problema de la emisión del dinero, ¿no? Y aquí se los voy a leer textuales para que vean Friedman, ¿no? Friedman propone que el Congreso tenga el poder de autorizar al gobierno la emisión de moneda en la medida que la cantidad total de dólares puestos en circulación no exceda más del 5% o al menos del 3% al año. Hayek. Hayek plantea que es necesario suprimir el monopolio de la emisión de moneda e instaurar la libertad bancaria. Y si ustedes recuerdan a Lenin en esa famosa obra, ¿qué dice Lenin, no? El famoso capital financiero, si ustedes recuerdan de ese término, bueno, realmente es cierto Hilfer lo propuso pero Lenin lo retoma críticamente y entonces dice ¿qué hay? ¿qué sucede? Que hay un unión del capital industrial con el capital bancario por eso ahora es un capital financiero. ¿Le explico? O sea, ya no es, o sea, no es un problema ni siquiera de, bueno, si hay una intervención estatal sobre el mercado de la moneda, ¿no? Evidentemente hegemonizados, bueno, dicen que Estados Unidos el dólar realmente ya no sería la moneda hegemónica mundial, ¿no? sin embargo, o sea, tenemos a este capital financiero todavía hegemónico, no sabemos cuántos, 20, 30 años, ¿no? De acuerdo, depende de cómo se reconfigure esto políticamente el mundo, pero entonces esto es una gran farsa porque aquí lo que tenemos es esta unión, no hay que un Estado está imponiendo un Estado benefactor que quiere más bien regular la moneda que sí, sí quiere regular la moneda obviamente porque en términos económicos es lo que más nos conviene, ¿no? Que hay una regulación estatal de la moneda, o sea que pensemos en el dólar en la época de Peña Nieto que estaba casi a 24 pesos y ahorita está máxima adición, hay una regulación estatal, esto sí va, bueno, en México se ha peleado mucho, en Argentina pues, o sea, vean el 100% de devaluación, o sea, sube mi ley y su subordinación absoluta porque además todo esto va a estar atravesado por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, o sea, de que te doy préstamos a cambio de que tú subordines tu capital nacional, tus políticas este, de beneficio social, de A, mis mandatos y los mandatos están dados para el capital industrial. Lo siguiente, los monopolios, los monopolios, ok, Hayek y Friedman, textual, la prioridad de la modalidad privada puesto que no existen argumentaciones legales ni motivos morales para impedir que un monopolista obtenga el beneficio exclusivo, la coca, como resultado de una conducción más eficiente de la producción. y es justos las críticas, ¿no? La gráfica que planteábamos, vamos a verlo en términos del mercado laboral. Aquí vamos a tener el salario, que es además como lo plantearon en el libro de ¿bien? No más que he hecho gráfica. Entonces, el planteamiento de ellos es este, tú que tienes un salario de equilibrio y tienes 100 trabajadores, ¿no? Un trabajo de equilibrio, estás en el equilibrio. Pero entonces entra el Estado y eso sucede que este salario de equilibrio tiene muerta de hambre a la gente, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a instaurar un salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo voy a subir un poquito, un poquito, el salario. ¿Y qué dice? ¿Por dónde se defiende? Que entonces vamos a disminuir el trabajo. Por eso, por ende, ¿no? O sea, el Estado no debe intervenir en la economía porque se interviene fijando en un salario mínimo está generando esta parte que sería el desempleo, ¿no? Esto sería el desempleo. Sí me explico, o sea, sí tiene lógica el modelo. Si uno lo piensa en términos ortodoxos, sí tiene una lógica. Y justamente entre eso, Javier, opone la gestión de los sindicatos. Claro. Que es como que puede haber un monopolio, pero no puede haber un monopolio. No puede haber sindicatos. no puede haber sindicatos. Claro. ¿Me explico? O sea, sí lo podemos pensar lógicamente en esos técnicos, ¿no? ¿No? Este es, digamos, principal motivo por el cual no quieren monopolios estatales, no quieren sindicatos, no quieren la intervención del Estado en la economía, ¿no? Por ejemplo, el aumento de los salarios mínimos que ha hecho López Obrador, ¿no? Solo que aquí es donde Keynes les gana. Porque Keynes lo que va a plantear es muy interesante. Es la curva que, por eso a mí me parece que dentro de, aún dentro del capitalismo, Keynes fue lo que sería la inversión, ¿no? El ahorro y la inversión. Como verán, aquí ya no hay un mercado perfecto, pero vamos a pensar que lo hubiera, aunque más inelástico como tú planteas, que fuese más. Entonces, si yo aumento el salario, ¿qué voy a aumentar? También el ahorro. ¿Me explico? O sea, si yo, en lugar de ganar 10 mil pesos, gano 20 mil, pues voy a ahorrar. ¿Y eso qué va a significar? Este ahorro se lleve a la inversión. ¿Me explico? O sea, a ver, pensando en alguna empresa, este, en la luz. O sea, el Estado decide dar un subsidio a la luz. ¿No? Esto va a aumentar indirectamente el salario del trabajador, en pagar 100 pesos que voy a pagar 50, un Estado benefactor que le está dando un subsidio, ¿no? Pero ese subsidio, al mismo tiempo, va a significar que la inversión aumente. En términos keynesianos, o sea, esta es una propuesta keynesiana, ¿no? de que para aumentar la inversión, lo que tengo que aumentar es el ahorro. Al aumentar la inversión, genero empleo. Al generar empleo, genero más ahorro. Eso es el multiplicador keynesiano. O sea, tienen un efecto. Por supuesto, pues esto no nos convenía gran cosa, porque la inversión fuerte viene de las transnacionales. O sea, en todo un mapa geopolítico, ¿no? ¿Qué tenemos, no? Unas transnacionales a las que les conviene invertir en, por ejemplo, nuestros países. Si ya no dependen de este ahorro keynesiano, que era lo que él proponía frente a la gran depresión. O sea, por eso están realmente abatiendo el, bueno, el ámbito político. ¿Qué van a proponer? Ambos, ¿no? más no, más ya el no, el instituto del mundo. La desaparición de los Estados-Nación bajo la consideración de lo que está en crisis no son las relaciones de producción prevalecientes, no es el capitalismo, sino ciertos formas de administración e intervención estatal y de política económica que han afectado el desempeño económico de las naciones. O sea, esto va a generar en términos subjetivos causando una ruptura muy fuerte para, sobre todo para los trabajadores, ¿no? ¿Qué tenemos? O sea, que entonces van a sustituir al estado benefactor. piénsenlo en términos de Lázaro Cárdenas, ¿no? De Tata Lázaro. ¿Me explico? O sea, el que de alguna forma intenta vivienda, salud, educación, etcétera, ¿no? Para los ejidos, una situación o en López Obrador, ¿no? que esté buscando como un neocardenismo podríamos plantear un neopopulismo, buscar algunos beneficios, ¿no? Para el pueblo. Frente a esto lo que ellos plantean están generando, tuvieron dos efectos muy, muy, muy fuertes, ¿no? Bueno, a nivel simbólico la caída del estado benefactor en términos de lo que implica toda tu historia. O sea, el estado prácticamente que es inexistente o es un enemigo como en el caso de Argentina. Entonces, subjetivamente será esto puede generar una desmovilización que fue lo que nos pasó a nosotros de la Madrid a Peña Nieto. O sea, o quizás no sé, hasta el 2006 cuando van a López Obrador pero, bueno, no le dan la presidencia, ¿no? Pero, o sea, son largos periodos de desmovilización política porque hay una caída, ¿no? Como cuando, para la izquierda cuando se cayó el muro o este, o la URUS, pues es una caída subjetiva muy fuerte, incluso en términos personales, ¿no? Entonces, si pensamos en términos de que el estado cae, o sea, entonces estoy completamente desamparado, o sea, ya hay una subjetividad de desamparo, ¿no? Sí, va a quedar muy claro, ¿no? Y esta desmovilización la necesitamos justo para tener el consenso de sus propuestas. Porque si hubieran habido unas movilizaciones fuertes, ¿no? Pensemos en la dictadura argentina, o sea, la movilización de las manos de Plaza de Mayo unida a la que perdieron la guerra, ¿no? O sea, toda esta movilización trato como consecuencia la caída de la dictadura. Pero, esta movilización, perdón, o sea, pero aquí lo que tenemos han generado en esto un desamparo, una desmovilización para lograr el consenso con el neoliberalismo. Por eso la ideología, o sea, no solo es discursiva, pensemos en la truja, ¿no? o sea, los aparatos ideológicos del Estado. En la cuestión del trabajo. Ya lo comentó la compañera, Solo son concebidos como elementos generadores e imperfecciones en el mercado laboral. O sea, esto es una imperfección. El salario mínimo vuelve el mercado imperfecto. O sea, esto es una situación de equilibrio del mercado de competencia perfecto. Pero si yo establezco un salario mínimo para que la gente tenga un mínimo de bienestar, entonces estoy abatiendo el empleo. El empresario, es también muy simple porque en realidad lo que hace el empresario es que va a transnacionalizar su capital. o sea, en lugar, si yo veo que mis trabajadores estadounidenses quieren ganar ocho dólares la hora, me conviene más llevarme a México la producción de pantalones de mezclilla porque le voy a pagar a las obreras ¿cuánto? O sea, ¿tres dólares la hora? O sea, ¿me explico? Entonces, o sea, eso genera mucho transnacionalización de capital. se van, o sea, las corporaciones se van a los países subdesarrollados por eso nos tienen tan subordinados porque si quitas la máquina del país el agatamiento sobre el empleo es terrible. ¿Me explico? O sea, aún a estos costos tan bajos, ¿no? Lo que el capital quiere es bajar sus costos y aumentar su posvalía. Esa es su lógica. Fíjense, se los voy a leer textual. En su argumentación contra los sindicatos, Guillén documenta que para Hayek lo que es moralmente reprobable no es el monopolio, sobre todo si son privados, sino la supresión de la competencia que será tan sensuable como la existencia de los sindicatos, el monopolio de los trabajadores, como si los sindicatos fueran el monopolio de los trabajadores, o sea, ya la entrada es un poco simplista esto, ¿no? Porque los intereses colectivos de grupos organizados están siempre en contra del interés general y quieren impedir que los productos marquinales, o sea, la Pepsi, aumenten su oferta global, ¿no? Un poco. Bueno, y bajo la perspectiva de Friedman, han, plantea, han podido limitar la cifra de empleo imponiendo unos salarios altos, como si el salario mínimo fuera alto, ¿no? En general con ayuda del Estado. Han conseguido reducir la población activa mediante proyectos de jubilación, también con el apoyo del Estado, ¿no? O sea, muere que trabajamos. A veces han aumentado su poder, entendiéndose con algunos empresarios, a fin de imponer monopolio del producto que sus ampliados ayudan a producir. Bueno, ¿qué generó? ¿Qué generó el trabajo? Que sí es uno de los pánicos más más terribles, ¿no? El fin del trabajo, como lo conocíamos, este es el 15, así se llama el libro, el fin del trabajo, ¿no? Con empleos, con empleos estables, ¿no? Con salarios dignos, ese, ese, ese mundo ya no existe. ¿Por qué lo modificaron? Por los tres pilares fundamentales, ¿no? La subcontratación, la fenigenería, la reestructuración especial. Todo esto significó la precarización del trabajo. ¿Qué generó la subcontratación? La maquina. La maquina es la clásica empresa de subcontratación. Los mando de capital a México y subcontrato con salarios pacíficos, precarización. Ok, la primera. La reingeniería, se los voy a leer textuales. Un proceso de, que es, ¿cómo voy a llamar? Esto más bien se da en los países centrales, ¿no? Y bueno, ahora también en los nuestros, las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías. ¿Qué hago, no? O sea, meto los computadores. O sea, si a mí, si ya no me conviene este salario más mínimo, ¿qué hago? Pues, meto, meto la computadora en lugar de las máquinas de escribir y entonces, abajo. O sea, bajo, efectivamente, bajo, bajo, este, el empleo. Pero no bajo, ni plusvalía. Lo que exploto más, por eso es tan importante esta es la plusvalía relativa, sobre todo en esta época. Porque la plusvalía absoluta, digamos, que está dada en la matrícula, las ocho horas de trabajo fordista. Por eso también se habla de un cambio de modelo del fordismo, ¿no? De las largas líneas de producción al toyotismo, que ahora es la computadora, que es un, es un, es un, términos, digamos, de que no es lo mismo que 10 obreros estén ensamblando una silla, ¿no? En un proceso, como se conoce el viejo fotismo, ¿no? Aquí un robot solo necesita dos obreros para ensamblarse la silla. Entonces, ¿qué hacen? Pues si utilizan, hay un aumento de la plusvalía relativa. ¿Ok? Mira, la restructura. El segundo punto, ¿por qué no es? ¿Ok? El segundo punto, reingeniería. Sí, la reingeniería. ¿Y esas letras qué son? En las nuevas tecnologías de computación, etcétera, etcétera. Ok. Y luego, la reestructuración, pues es reestructurar las empresas para enfrentar las nuevas objeciones, ¿no? Y aumentar la eficiencia. ¿Qué tenemos? ¿Cuálidad relativa? Pero para esto, y aquí viene el problema de la separación, para estos dos, sobre todo para estas que necesitan intelectualizar la producción. un poco como la noción de computariado, ¿no? Claro, claro, exacto. Ok. Entonces, lo que tenemos es esto, ¿no? Por supuesto que esto ha generado una brecha cada vez más grande entre los centrales y los periféricos, ¿no? O sea, ellos producen estas nuevas tecnologías, ¿no? Word, Microsoft, etc., ¿no? Nosotros las compramos. Entonces, la brecha es cada vez más grande en términos de la intelectualización y de la producción, ¿no? Y luego, último, la educación. O sea, como ven, pues, lo ven como sus postulados abarcan prácticamente el modelo abarca, ¿no? Desde, pues, o sea, todo, la teoría de la producción, el consumo, ¿no? la emisión de dinero, el Estado mínimo, en términos políticos es gravísimo, ¿no? Un Estado que ya, por eso se habla ya de un Estado posno-liberal, ¿no? De hecho, Argentina es conocida como el Estado posno-liberal, porque están absolutamente subordinados a los intereses del capital transnacional, ¿no? Y en educación, ¿no? Se los voy a leer textual. En el caso de la enseñanza, lo equivalente a esto será comprar una parte de las ganancias personales previstas, adelantando así el dinero necesario para financiar su formación con la condición de que el estudiante se comprometa a pagar al inversor una parte específica de sus ganancias futuras. De este modo, el inversor puede recuperar de los individuos de éxito relativo más de lo que invirtió inicialmente, lo cual compensaría las pérdidas derivadas de quienes no tienen éxito, ¿no? Esto es lo que hemos visto, ¿no? Son las políticas del Banco Mundial, sin más, o sea, voy a borrar para... ¿Perdón dice que leíste el último de Quienes? ¿La teoría general del interés y el dinero? No, de la educación. ¿De Quienes? Lo último que nos leí. Ah, ¿De Quienes? De Friedman. De Friedman, sí. ¿De la origen a la profesora de la deuda estudiantil? ¿Qué edad? Origen a la crisis de la deuda estudiantil. Claro, las becas créditos, o sea, el planteamiento. No tiene, 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 y aquí el embate, ¿no? El embate contra la educación que ha sido brutal. Bueno, voy a borrar esto, sí, quiero ponerlo todo esto, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, cuáles han sido lo que ha generado en la educación y desde ahí hay que pensar el documento de la UNESCO a ver, déjame disculpe compañeros bueno, no contesto primero, ¿qué tenemos? piénselo en términos de educación y trabajo o sea, no solo es un problema de que entonces ahora vamos a privatizar las universidades vamos a privatizar el sistema educativo sino que efectos tiene sobre el trabajo este abatimiento de la educación entonces tenemos primero, una segmentación del mercado laboral vamos a ver tenemos trabajadores de primera y esto es un estudio que hizo Muñoz Izquierdo súper interesante en el SIDE, justo en el SIDE entonces sucedía que los investigadores los ayudantes de investigación, etcétera venían de la Universidad Iberoamericana y los trabajadores de la UNAM estaban haciendo fotocopias haciendo el trabajo técnico esto se llama la segmentación hay dos en un mismo mercado laboral que tienen segmentos jerárquicos imagínense a nivel simbólico esto que implica o sea, que estás generando ciudadanos subjetividades evaluadas y tú te das cuenta además de que la formación en la UNAM es inmensamente superior a la de la Ibero o sea no, digo yo soy egresada de la UNAM pero trabajé en el SIDE y sí les puedo decir que la UNAM tiene una formación excelente entonces o sea he trabajado en los dos lugares y sí les aseguro por ejemplo que en el SIDE investigaciones educativas que es el único departamento del SIDE en educación es su único gran aporte de la tecnología que viene de de la antropología para estudiar a la escuela etcétera ¿no? en cambio en pedagogía de la UNAM tienes muchísimas opciones desde género y educación políticas educativas etcétera o sea la formación de la UNAM es inmensamente superior justo porque ahorita vamos a ver el problema del capital específico que es lo que vimos en la CIPAL ¿no? por supuesto el incremento del empleo de los egresados del desempleo es lo más grande es lo más subjetivo si tú sales del ITAM aunque seas uno de seis del ITAM ya garantizas tu OVT ya garantizas tu empleo si vienes del PORI pues tienes AVE ¿me explico? o sea y esto es netamente subjetivo y tiene que ver mucho con esto del consumo por eso los padres de los familiares están invirtiendo en mandar a sus hijos cuando pueden al TEC o a la UNITE o a la U o sea ya no quieren que sus hijos vayan a a universidades públicas porque ¿dónde van a encontrar empleo? ¿me explico? ok que tenemos la instabilidad laboral y y ¿cuántas se muestran la instabilidad laboral tenemos en general eso desde los 80 hasta la semana pasada hay investigaciones que demuestran que en el mismo puesto de trabajo haciendo las mismas actividades que el hombre gana 20 30% más que una mujer eso seguramente también en los países centrales a lo mejor esto sí es global bueno entonces viene la CEPAL o sea como digamos la primera forma en la cual nos subordinaron al neoliberalismo fue el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial o sea los préstamos la CEPAL entonces aquí tenemos lo que se conoce como la violencia la violencia sin bola ¿verdad? lo que hicimos ahora pues no se entera entonces va a ser una violencia denegada disrepenticia que no se va a imponer una subjetividad disciplinada y obediente al mismo modelo ¿no? lo va a lograr subjetivamente como funciona el sistema económico por la competencia por eso esto es muy interesante ¿no? cuando habla de sobredeterminación ¿cómo nos construyen a partir de los aparatos psicológicos del Estado desde niños en la competencia luego en la escuela en la competencia no es lo mismo ser el burro del cuadro del honor ¿no? y o sea les explico cómo esos aparatos psicológicos del Estado nos van a construir en la competencia pero la competencia tiene que tener un modelo económico por eso dice hay una sobredeterminación en la construcción subjetiva de los sujetos pero hay una determinación en última instancia de la economía porque todo esto está fundamentado en la economía o sea digamos no es lo mismo ser persona de género ¿no? el clásico ejemplo ser una mujer de clase alta blanca viviendo en Estados Unidos que una afroamericana viviendo en el Harlem en el Harlem ¿no? aunque el género es el mismo por supuesto ese es el género hay una sobredeterminación de género ¿no? me explico pero eso no cambia la competencia por ejemplo entre las mujeres y todo esto viene desde este modelo y que se traduce en el consumo ahorita vamos a ver más por esto de los bienes superiores y los bienes inferiores es muy interesante porque va a marcar va a dar marcas de clase entonces no es lo mismo usar un gap que un bronco ¿se explico? o sea por ahí va ¿no? o sea cómo se va construyendo porque si vemos este modelo desde el liberalismo incluso al que hay inicialismo y más el neoliberalismo se están fundamentando en la competencia en generar competencia entre nosotros justo para evitar la movilización tienen también ese objetivo político o sea las mujeres la lucha de las mujeres ¿me explico? o sea somos todas o sea cualquier mujer somos todas pero eso o sea pero ¿qué va a decir la Xochicales? ok entonces bueno la CEPAR saca en 1992 el famoso documento educación de conocimiento eje de la transformación productiva con equidad aquí hace el diagnóstico central por eso se habla de que es una violencia simbólica porque si ustedes ven es el mismo la misma propuesta pero matizada ¿no? entonces su diagnóstico es el problema de las economías latinoamericanas es la falta de capital humano y este concepto de capital humano viene justo de la escuela de Chicago con Gallo y Vierke o sea ya desde ahí estamos viendo lo sobre justicio del documento ¿no? porque o sea viene de ahí el diagnóstico está partiendo de la escuela de Chicago ok y bueno el segundo cambio muy grave es ese ¿no? el cambio del paradigma el desarrollo que a través de educación construye el desarrollo económico de las economías latinoamericanas américa latina ¿no? a la educación ahí se llama el documento la educación educación y conocimiento eje de la transformación productiva ya no va a ser el desarrollo económico industrial ya no es el desarrollo estabilizador ya no es la industrialización de nuestros países ahora que es ¿no? una educación eje de la transformación productiva con equidad por supuesto la equidad hace tiempo se olvidó ¿no? el concepto de equidad es complejo pero según la CEPAL es darle más al que menos tiene entonces planteaba en Chile por ejemplo los libros de texto no son gratuitos entonces ¿qué vamos a usar? con estas poblaciones en el estado económico en el que estamos por nuestros países bueno un libro los libros de texto gratuitos son esenciales entonces vamos a darle más al que menos tiene vamos entonces a lograr una distribución de libros de texto gratuitos bueno la equidad ya ya está olvidada ya y pensaron y entonces aquí con esta escuela de Chicago que estamos teniendo la subordinación del conocimiento de América Latina tenemos una América Latina disciplinada y obediente siga quedando claro por donde subjetivamente nos van construyendo o destruyendo en nuestro sentido ¿cómo se diferencia esta subordinación disciplinada y obediente en el nivel de la sociedad de los mecanismos o sea ajá si te entiendo este ¿cuál sería la la especificidad porque bueno o sea desde vigilar y capilar era muy claro desde el capital esta subordinación subjetiva yo creo que aquí pasa como vimos ¿qué tenemos en el primer modelo en el liberalismo? vamos 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 la competencia tenemos como eje de la subjetividad la competencia desde el capital de lograr abatir precios para aumentar sus ganancias ¿no? hasta los trabajadores que están luchando por encontrar el empleo subordinarse y disciplinarse al capital vigilar y castigar subordinados al panóptico a la fábrica a la empresa que se está viendo de todos lados ¿no? pero en el neoliberalismo tenemos además algo que se llama el individualismo autanza y que tiene y que tiene que ver con esto del capital humano esta teoría del capital humano si hace sentido en este aspecto es como lo que decía el texto de cuando hacen la distinción entre que la URSS no puede ser verdaderamente democrática porque no hay una democracia con la libertad individual creo que eso lo continuaba si la libertad individual por eso es el individualismo esa libertad individual de donde o sea piénselo para seguir un poco respondente también a partir de esto de este documento de la CEPAR que es el capital humano el capital humano tiene dos o sea ya ya ni siquiera somos humanos ahora somos capitales humanos tiene dos tipos de formación la general y la específica y vean de donde viene viene de la escuela de Chicago o sea no es una teoría latinoamericana como fue la educación para el desarrollo ¿no? el desarrollo de la comunidad latina esto viene directamente del neoliberalismo de la escuela de Chicago de Gary Becker bueno ¿qué tenemos? en la solución general la empresa yo contrato diez trabajadores esos diez trabajadores pueden trabajarme digamos el ensamblaje ¿no? para hablar lo que habíamos visto en este ejemplo ¿no? ensamblar este la silla pero sale el robot esta es una formación general si uno o dos de sus trabajadores se van a una empresa o a otra empresa que también produce sillas no necesitan ninguna formación extra con el mismo capital humano que es lo que mi capital educativo o laboral produzco aquí en esta empresa mis dos sillas y en la otra empresa mis dos sillas entonces ¿qué pasa si yo como de manera individual por eso te planteo que soy individualista decido que no quiero seguir produciendo las diez sillas que quiero irme al capital específico aquí ¿qué pasa? entonces me pago cursos piénsalo en términos de individualismo yo como individuo voy como ellos lo manejan en realidad para ellos todo es individual por eso se pierde todo este pensamiento social solidario ¿no? entonces ¿qué pasa? pues que yo me pago mis cursos y me especializo y entonces paso a que ya sé usar el robotito para ensamblarlo entonces me explico le ahorro a la empresa ya le estoy ahorrando o sea yo ahora a la empresa no le coste nada pero al especializarme lo que va a generar es justo la competencia entre los trabajadores entre los trabajadores porque a las empresas también les conviene del trabajo ¿no? de la fuerza del trabajo también les conviene o sea esta formación general yo ya la traigo la empresa no me va a dar más pero si la empresa decide el trabajo es muy ágil y muy rápido que de los 10 trabajadores hay 3 excelentes trabajadores que son altamente productivos ¿qué hace? paga la formación específica y esto que genera dos tipos de subjetividades ¿me entienden? o sea en términos ahorita que lo veamos en el SNI y en el sistema de investigadores está clarísimo pero aquí lo que genera es que entonces la empresa me paga mi formación específica por ende ya me subordinó a mi empresa ya con ese capital específico yo ya voy a estar subordinado porque ni lo pagaron y entonces por supuesto para su conveniencia por eso se dice que siempre y cuando la ganancia sea mayor que el costo esa es la específica cuando la ganancia es mayor que el costo por supuesto ellos van a invertir en esos 3 trabajadores porque les van a ahorrar 7 trabajadores ¿me explico? cuando mis 3 trabajadores 4 trabajadores optimistamente 5 sepan manejar el robot que va a ser la silla ya puedo despedir a los otros 5 con formación general queda claro por donde es el individualismo y desde la empresa hasta el trabajador o sea por eso la economía atraviesa me explico toda nuestra subjetividad y por eso es una violencia simbólica porque lo hace de una manera delegada y subleticia o sea piénsalo como estudiante de pronto te ofrecen una beca para hacer el doctorado en Harvard ¿me explico? o sea tú como estudiante vas a decir excelente en la beca no beca crédito beca con la cita beca y entonces por supuesto voy a regresar a mi país y voy a tener un trabajo mucho mejor pagado que si hago el doctorado en UNAM ¿me explico? entonces en términos subjetivos ya te están creando una división jerárquica individualista ¿sí me responde tu pregunta? ah ok no el displegamiento va a atravesar todo el capitalismo justo por la la cruzvalía absoluta desde ahí empieza o sea nada más digamos por eso les hablaba de los dos tipos de cruzvalía ¿no? porque aquí en los inicios del capitalismo solo tenemos en la formación general el valor absoluto o sea en mi solito es el trabajo yo produzco mi salario y la cruzvalía o la ganancia del capital y ya pero en la específica y aquí voy a tener la puntualidad relativa en las primas ocho horas de trabajo mi salario se voy a producir en tres horas y en cinco vamos a poner que aquí son cuatro horas y cuatro horas por eso más se habla de trabajo socialmente necesario y trabajo excedente si se acuerda ¿no? ok ¿sí compañero? nada más en relación a lo del compañero la barita dos pues en ambas de Wichelhan hablan de que este sistema neoliberal que aparte a través de la seducción ya no hay como tal una prohibición como se pensaba antes en el capitalismo que ahora el sistema te seduce y que es una mayor forma de control donde ya como sujetos nos desnudamos al propio mundo ya no es un panóptico ya es la hipervigilancia ya todos tenemos un panóptico como un teléfono no está una cámara aquí estamos en el panóptico ¿no? pero me parece muy interesante por cómo se nos somete a través de una cuestión muy seductora o sea ya ni siquiera nos vamos a ver ya ni siquiera hay una cuestión de resistencia ¿no? lo que justamente de negar y su justicia ¿no? sí, sí, sí y justamente también mencionando un poco esto me hace ruido de cómo también esta cuestión económica que produce subjetividad vuelve al ser humano como una interracionalidad o sea yo no pienso en términos yo me dedico a la clínica de que el ser humano ya actualmente se piensa desde la pérdida de la ganancia la que armina la relación ya no es el afecto es que me perdí cuatro años de mi vida o sea ya es la pérdida como una situación económica de fondo que moviliza muchas cosas o sea yo estoy con esta persona porque me conviene o sea vemos al otro como una cuestión de consumo como un otro negado o sea ya es una razón de la cosa lo que justamente menciona el individualismo si la mercancía por eso les decía ya ni siquiera nos los disfrazan ya somos mercancía capital humano con esta ya digamos como somos como un panóptico subjetivizado o sea ya nos vigilamos nosotros mismos o sea ya estamos siempre pensando en función bueno el capital a las y nosotros en el consumo lo que tú planteas ¿no? en la ganancia subjetiva subjetiva o sea ¿qué tiene esto en la seducción? una ganancia subjetiva ¿no? ¿qué tiene un investigador SNI? etcétera una ganancia subjetiva en términos de prestigios académicos de nivel jerárquico de o sea de un de que ya es un panóptico subjetivizado ¿no? porque ya se ve a él mismo como produciendo 10 libros o me bajan de nivel piensen en el SNI el SNI es absolutamente el final o sea tenemos el segmento 3 el 2 el 1 que es el mayoritario y las candidaturas ¿no? solo que fíjense fíjense subjetivamente que terrible es solo ingresa al SNI la población que tiene doctorado y según mis últimos datos solo de toda la población nacional hay un 3% con el futuro o sea solo un 3% de la población puede ingresar este sistema ¿me explico? ya desde ahí fue competitivo individualista que estoy pensando ¿no? ya desde antes voy a hacer todo esto o sea el coste en términos de cuánto voy a estudiar cuántos grados voy a tener cuánto voy a publicar me explico para obtener la ganancia de la beca ¿y qué es la beca? es un programa compensatorio como estamos el Fondo Monetario y el Banco Mundial los tienen muy muy restringidos ¿no? entonces ¿qué? construyeron al SNI como un sistema compensatorio ¿sí? ¿les puedo? gracias bueno entonces tenemos ¿no? primero su primer diagnóstico entonces capital humano vamos a incrementar el capital humano para que entonces logremos un desarrollo económico a través de tres parámetros que son eficiencia la eficacia y la productividad ok gracias carita el tiempo desde el piso hasta el fin estos son los parámetros que va a poner la eficiencia la racionalidad técnica el just at time ¿no? así lo llaman o sea un proceso de que tiene que estar justo a tiempo justo a tiempo ¿no? el proceso productivo no puede pararse justo a tiempo una racionalidad técnica que nos vuelve una mentalidad técnica bueno tenemos la eficacia ¿no? tenemos que ser eficaces para las empresas la empresa solo me contrata si yo soy eficaz para lograr su ganancia entonces los parámetros subjetivos son terribles ¿no? la productividad o sea como ellos saben que hay productividad marginal del trabajo que el trabajo ya está en un momento lo que veíamos en la primera gráfica ¿no? aumenta la función de producción y baja la productividad marginal del trabajo porque claro no somos humanos tenemos un límite ¿me explico? o sea yo puedo apagar una máquina y prenderla en 10 minutos y la máquina de alta tecnología responde pero yo después de 4 horas de estar leyendo dices ¿sabes qué? me quiero tomar un café o sea ¿me explico? no somos máquinas somos sujetos pero nos están maquinizando o sea cada vez actuamos más en función ¿no? la calidad ¿cómo miren la calidad? no ya a través de términos de creatividad académica de construcción de investigación o sea además de digamos de generar pensamientos críticos al sistema ¿no? la calidad ahora la van a medir por el PISA ¿no? en educación básica que como saben en México tiene el último lugar que es el examen esos exámenes generalizados ¿no? que se aplican en todos los países entonces bueno esto está demostrado que no se puede o sea cada país tiene su especificidad por eso nosotros estamos en último lugar espero y luego el SNI ¿no? vamos a ver el famoso SNI el SNI ¿qué tenemos aquí? una evaluación constante o sea evalúas cada año o sea ya vimos para la evaluación ¿no? entonces ¿qué generas? bueno lo primero que obviamente es la beca pero tenemos una serie de criterios cuantitativos ya no cualitativos o sea ¿qué efecto neoliberal más fuerte? lo cuantitativo ya no lo cualitativo entonces nos interesa por ejemplo lo que tú planteabas ¿no? más digamos la cantidad ¿no? de placer ¿no? entrecomidiadamente que podamos tener o sea a la calidad ¿no? en términos de términos que lo estás planteando a la calidad del placer o de no sé ¿me explico? o sea por ahí bueno ¿qué tenemos aquí? un poder disciplinario en serio ya o sea ya pasamos desde el inicio del capitalismo ¿no? del disciplinamiento de la acumulación originaria del capital ¿no? de la pérdida de las tierras de que te vuelves fuerza de trabajo libre para venderte etcétera que te disciplinas y hubo revueltos obreras muy fuertes ¿a qué? ya a un poder disciplinario al baróptico subjetivizado entonces ya sólo vivimos y pues bueno el esnín ¿no? una evaluación constante los criterios cuantitativos ¿no? ¿cuántas publicaciones tienes al año? como ven si ven en el reglamento del esnín en el 1 te piden 5 en el 2 8 en el 3 10 ¿no? si son internacionales mejor etcétera etcétera ¿no? entonces tenemos criterios cuantitativos por encima de los cualitativos se sabe que en ciencias duras los investigadores se ponen de acuerdo entonces tenemos un proyecto de investigación 5 investigadores yo hago una parte y todos tenemos los mismos o sea yo te doy crédito a los 4 y entonces mis publicaciones pero en realidad ya en esa parte de la investigación no participé ¿me explico? o sea se pierde la calidad de la educación por este imaginario que es lo que plantea el imaginario ¿no? y es ahí donde yo tengo una una crítica al autor que bueno ahora lo vamos a leer que me parece que que no profundizó ya casi terminamos el imaginario no hace fuego de palabras ¿no? esto no vamos a leer textual entre el manager el imaginario lacaniano ¿no? el ruido de alto entonces dice constituido de acuerdo con los requerimientos de una lógica centrada en criterios de mercado lo que signan las instituciones educativas bajo el signo del modelo de las empresas como centros generadores de identidades asociadas a la excelencia los nuevos modelos de institución manager en constante búsqueda del éxito generan nuevos sujetos institucionales los que se ven conducidos a desarrollar y perseguir una imagen de sí mismos confirmada en su currículo explícito o sea en el SNI como espejo de conformidad con los estándares externos de excelencia y triunfo en detrimento de su personalidad real ¿qué hicieron? no podemos hablar de una personalidad real ¿no? o sea tenemos que hablar si vamos a hablar de subjetividad bueno de una subjetividad construida a través de introycciones ¿no? lo que tú planteas de proyecciones ¿no? de o sea construida con los zapatos del Estado etcétera ¿no? ya desde ahí creo que tiene un error que es ¿quién es un manager? es un gerente ¿no? ¿y qué hace el gerente? vigila controla ordena pero no o sea esto sería su personalidad real construida a través del capitalismo de su deseo de éxito piensen en términos académicos ¿no? el sinvestar tenemos aquí la parte de investigadores los ayudantes y técnicos y la población trabajadora ¿no? la intendencia parina y día etcétera ¿no? entonces ¿qué tenemos aquí en el investigador que es lo más grave? tenemos al gerente el gerente que va a vigilar controlar y ordenar ¿me explico? a todos los eventos del mercado laboral ese es su imaginario ese es su yo ideal y esa es su disposición del sistema ¿por qué no podemos pensar que nosotros nacimos con una personalidad real? ¿no? o sea no fuimos construidos nuestras objetividades construidos no sociales subjetivamente pero bueno esto es en el caso del éxito ¿qué tenemos en el caso del fracaso? todos estos que tienen un capital específico que no lograron llegar al manager ¿me explico? entonces ¿qué vamos a tener? primero ¿qué generó? una cultura la cista y destrucción casi casi nos vamos a relacionar como tú dices ¿qué nivel de lesní es? ¿no? o sea ¿me explico? o sea para ver si estamos en la misma cultura de clase ¿no? ¿me explico? si estamos en el mismo nivel de clase y excluye por supuesto a los que no no están en el lesní lo cual pues es una verdadera violencia simbólica ¿me explico? para el sujeto o sea yo estaba pensando en todo este modelo que está planteado en el liberalismo y me recuerda mucho a un libro de un libro que se llama El trabajador de A. Junger y lo que plantea aquí es que todo el libro está como plagado de una racionalidad técnica y lo que plantea Junger es que al final en este sistema neoliberal o mejor dicho desde el punto de vista pues todos somos trabajadores pero al mismo tiempo la figura del trabajador como él lo plantea es como una figura ahistórica que es como una regla de la imprenta o sea cada época tiene una especificidad ¿no? y deja esa huella en nosotros y entonces esa huella va a determinar cómo nos relacionamos con otros ¿no? y en este caso ¿no? entre más específicos sea nuestro trabajo porque trabajo complejo es muchísimo trabajo simple va a ir como clasificando no solamente entre estudiantes no solamente entre personas y entre trabajadores la forma en la que nos relacionamos con ellos entonces me llama mucho la atención sobre todo cómo es que se puede reunir tanto la figura del trabajador de hecho Castells plantea esto del trabajo de Cuello Blanco que planteaba originalmente Marx como trabajo complejo contra trabajo simple ¿no? entonces Cuello Gris Cuello Blanco Cuello Gris y entonces habla de múltiples cuellos es el segundo de el segundo tomo el poder de la identidad de esa obra que tienen unos notas en Puertas Cabas pues sí el poder de la identidad sí pero es el segundo de la serie ¿es para mí? gracias bueno entonces ¿qué tenemos? por eso tenemos una cultura clasista ¿no? de exclusión eso que genera para los fracasados ¿no? angustia la misma angustia que tener el éxito o sea por estar viviendo por la calidad de juntar los puntos y lo vamos a usar es un angustiante pero aquí se genera la angustia del fracaso ¿no? entonces no tengo acceso a por eso les decía que el consumo es vital en el capitalismo o sea de hecho Marx lo plantea claramente si la cruzvalía no se realiza o sea si el pantalón no se bebió o sea si el consumo de élite ¿no? en su comunidad o no sé Chanel perdiendo ¿no? que genera esta cultura clasista lo que se llama el valor simbólico de las mercancías ¿no? tenemos un valor de uso el pantalón que necesito el valor de cambio pero también el valor simbólico de que no es lo mismo tener lo que hablábamos ¿no? un gap que un bronco y entonces aquí que tenemos ¿no? primero la cruz la excursión o sea nos genera alguna serie de una ideología de veras clasista una cultura clasista y excluyente o sea racista incluso y por supuesto para los críticos académicos es para contra quienes más se van si queda o sea obviamente no es lo mismo tener a un investigador absolutamente subordinado a las órdenes del director ¿no? a un trabajador que se va a oponer entonces eso son los ojos las clases ¿me explico? bueno pues entonces vamos a terminar la clase y bueno las conclusiones estamos ante un modelo educativo de cronocista las instituciones educativas están fuertemente amenazadas por las políticas neoliberales las que han contribuido a construir esta sucesividad que más sea educativa que más parece capacitación específica o general en el área y subordinación institucional o te subordinas o te subordinas o nunca entras a los mismos ¿me explico? en relación a la subjetividad neoliberal esta se ha caracterizado por la adherencia dócil a los mandatos simbólicos neoliberales que van desde la aceptación de una o varias interpretaciones como se mencionó arriba el individualismo y la competencia la repetición constante de prácticas incomprensibles pero necesarias la eficiencia la eficacia y la productividad incesante es como forma de lograr el éxito económico social y académico el reconocimiento de los otros lo que tú planteas ¿no? del otro entonces si tú no estás en el esmigo ya no te reconozco terrible ¿no? o no pertenece si ya no eres de mi clase social entonces ya no veo en ti ninguna ganancia ¿me explico? ok y de sí mismo el fracaso o el éxito que implica la internalización y autorreconocimiento con una imagen con modelos de identidad asignados por prestigios académicos sociales que dividen en arrogancias intelectuales ¿cuántas veces no? o sea nos encontramos con gente realmente académicamente mala pero con una arrogancia intelectual terrible es ni tres ¿me explico? o en identidades precarias de no lograr que crees en suma termino citando algo desatiende el principio humanista según el cual la humanidad se educa con dignidad y libertad por medio del saber muchas gracias compañeros aplausos aplausos a a a Gracias por ver el video